¿Cuál es la medida que se está llevando adelante en estos momentos? Bueno, en este momento se está atendiendo solamente al público que está turnado, que tiene un turno para el día de hoy. Seguimos en estado de alerta y de asamblea a los trabajadores de ANSES porque no hemos tenido hasta ahora ningún tipo de acercamiento y ningún tipo de respuesta con respecto a los compañeros que han sido cesanteados, que son 82 en todo el país. Lo cierto es que estamos reclamando que se reincorporen a todos los compañeros, pero entendemos que también brindamos un servicio a la comunidad y sabemos que en estos momentos tan difíciles para la sociedad también brindar el servicio de atención es lo que merecen nuestros ciudadanos también. Pero no bajamos los brazos, vamos a seguir haciendo asamblea y vamos a seguir reclamando por la reincorporación de los compañeros. La intersindical se va a estar reuniendo en esta semana para enunciar algún otro plan de lucha a seguir aparte de la atención de solo turnados. Carlos Iglesias, lo que no se está atendiendo tiene que ver con los reclamos o por lo menos con las preguntas de la gente que se acerca hasta la ANSES? Lo que no se está atendiendo en este momento es todo lo que es espontáneo. O sea, lo que la persona viene y, por ejemplo, saca constancias de cuiles o actualiza datos al sistema. Esos son todos trámites que se hacen de manera espontánea. Eso es lo que no se está atendiendo en este momento. El resto de los turnados se está atendiendo. Quiere decir que aquellas personas que no tienen turno no tienen por qué acercarse porque no van a poder ser atendidas. Exactamente. Seguimos con la medida hasta nuevo aviso. Obviamente, si llegamos a tener alguna noticia de algún despedido más, por eso es el estado de alerta y de asamblea para en cualquier momento nosotros estamos cubiertos gremialmente para reunirnos en asamblea y cortar la atención hasta de los turnados. Las dos últimas. ¿Ustedes han tenido alguna mesa de diálogo, alguna mesa de reunión en donde poder tratar de un lado y del otro la situación de los despedidos? No, absolutamente no. Los secretarios generales no han sido llamados, de los tres gremios que forman la intersindical, no han sido llamados a ningún tipo de negociación. Lo último. Vos hablabas acerca de una próxima reunión de la intersindical. ¿Se podría en esta reunión decidir una medida de fuerza más dura? Sí, sí, seguramente. Si no tenemos respuesta, seguramente vamos a ir a una medida nacional, porque aparte esto está comprendiendo a todo ANSES en todo el país. Muchísimas gracias a los dos. No, muchas gracias a ustedes.